Pues ya lo viste, Cabernario, que esta noche fui mejor que tú y por eso es que me atrevo a pedirte la oportunidad por tu campeonato nacional semicompleto. ¿Ya aceptaste? De hoy en ocho vamos a ver quién es mejor porque la Arena México es y seguirá siendo territorio dinamita.